Hola a todos y bienvenidos al canal, ¿qué tal el fin de semana? Espero que hoy vayamos a echar un vistazo, el lunes tenemos nuevas promociones y el viernes también sección de bazar y sección de alimentación Tenemos dos secciones de bazar para este lunes, comprobamos catálogo, accedamos cupones y recordad que dentro de la descripción tenéis más información y comenzamos con la primera sección En líneas generales, los artículos que podíamos comprar en web estos días se pueden seguir comprando salvo que a lo mejor en alguna zona, pues lo tengas en tienda Edredón cálico de 240 x 220 cm, 34,99, ya sabéis los gastos de envío por pedido, 3,99 Luego hay otro que hay que ir a tienda y confirmar catálogo, 19,99 y hay ropa de cama Pesatén de 150 x 220 cm, 9,99 Sábanas bajeras, al finalizar veréis uno de los catálogos de península de las secciones que comentamos Sabana bajera de 180 x 200, 11,99, la tenemos de 140 a 160, 7,99 y luego la ropa de cama infantil de licencias, diseño reversible En este caso, pues estaría rebajada un 15% a 16,99 Para este lunes llevan almohadas de 50 x 75 cm y si no está en tu catálogo este u otro artículo, algunos están en web 7,99 para nosotras, pijamas con encaje, hay distintos modelos, 11,99, zapatillas de fieltro, 9,99 En forma de V, también al mismo precio y para ellos o para nosotras pues tenemos otros pijamas 100% algodón al mismo precio, a 11,99 les tenemos con botones Hay también zapatillas de fieltro a unos 10 euros, ya sabéis que los números cambian, son más mayores Y luego tenemos pijamas largos, más baratos a 9,99 de licencias Tenemos la patrulla canina, princesas, zapatillas de fieltro 6,99 Infantiles 5,99, la lámpara de estrellas que las ha llevado a tienda en multitud de ocasiones 12,99 Y la lámpara de sobremesa a unos 25 euros que también Lámpara de techo 21,99, tenemos varios modelos, también la tenemos alargada Hay que ir a tiendas si queremos las lámparas o lo que son las bombillas fuentes de luz LED A 8,99, 6 unidades, está muy bien de precio Y puede ser que en el catálogo de tu tienda tengáis persianas enrollables de distintas medidas Rebajadas un 20% a 7,99 Esta es una de las secciones Recordad que tenemos Halloween para el lunes Disfraces infantiles 7,99 No es que lleven mucho de Halloween respecto a hace unos años que llevaban más Máscaras 1,99 que ir a tienda y confirmar catálogo Y además 2,49 Los tatuajes faciales que no suelen ser habituales Rebajados un 33% 3,99 Las velas que ya las han llevado otros años A 2,99 y las guirnaldas también A 3,49 que sí que se pueden comprar en web Las fuentes de luz LED de nuevo a unos 9 euros Y la decoración de Halloween de fieltro que también han llevado otros años a 2,99 Estas son las dos secciones de bazar para este lunes 16 Sección de alimentación En sección de alimentación activar los cupones el mismo día que salgan las ofertas Ya sea el lunes, el viernes o si hay fin de semana Patatas onduladas 99 céntimos la bolsa El litro y medio, cajada permanente ISO Classic 99 céntimos 1,09 La Animus Semi de litro El snack de patata 1,99 De la marca Milbona Queso blanco tipo feta 2,29 Las delicias del mar con gambas 2,49 2,39 Salchichón chorizo de pavo Harina de trigo 65 céntimos Y el litro de bebida de avena a 1,59 Las tortitas de ador arroz 99 céntimos Y las 350 gramos de valencianas 1,25 Otras ofertas de alimentación Marca Océansi Muslitos del mar 1,19 Chipirón enharinado 2,79 Filetes de merluza 5,39 Las colas de gambón 5,79 2,25 gramos Los lomos de salmón sin piel 8,19 Y luego tenemos cupones colas de Lidl Plus Ejemplo El yogur de proteínas 75 céntimos Guacamole 1,19 El café helado 76 céntimos La mozzarella 65 Detergente marsilla 4 litros 2,89 Suavizante azul 2,19 Gel de baño avena de coco 89 céntimos Champún 1,19 400 mililitros La almendra natural la bolsa alesto 1,69 Galletas neo 89 céntimos Pepinillos de sabor anchoa 79 99 el pan blanco sin corteza Los conos a 49 céntimos Y el tomate titulado a 53 céntimos Estas son algunas ofertas Si estáis viendo uno de los catálogos de alimentación y de bazar Relacionados con estas secciones que tenemos para el lunes Si alguno de vosotros tiene intención o ha comprado algún producto anteriormente En comentarios nos podéis decir cual nos recomiendas o cual no Que paséis una buena semana Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.